¿Qué es una OPA? Una oferta pública de adquisición. Raúl López nos va a contar de qué se trata. Bienvenido Raúl. Encantado Juan Carlos de estar nuevamente en tu programa. Una OPA, como bien lo dice Susila, es una oferta pública de adquisición. En sí es una operación económica que consiste en que una o varias personas, una o varias empresas, ofrecen a todos los accionistas de una compañía que cotice en bolsa. Y aquí su primer elemento básico. A todos los accionistas de una compañía que cotice en bolsa y lo hacen por un precio determinado y durante un tiempo determinado. ¿Y cuáles son esas clases de OPA que existen? Bien. He detectado, y ahora que está tan de moda el término por lo que sucede en este momento en nuestra bolsa de valores de Colombia, he detectado siete tipos de OPAs. Hay OPAs obligatorias, que es cuando por alguna decisión gubernamental, posiblemente por alguna falla de alguno de los accionistas o de muchos de los accionistas o de los accionistas mayoritarios, hay un problema de índole jurídico por protección a los demás. Existe lo que se llama la OPA obligatoria. Hay también las OPAs voluntarias, las OPAs de toma de control. Una empresa o un grupo financiero que quiera adquirir el control de una empresa, lanza una OPA, propone una OPA de control. Hay OPAs competidoras, que es cuando una compañía o un grupo de empresarios lanzó una oferta y otra viene con la contraoferta. Esa se llama OPA competidora. Hay OPAs de exclusión que son basadas, son básicamente para salvar a los accionistas cuando se va a retirar probablemente de bolsa una acción. Hay OPAs amistosas y hay OPAs hostiles. Qué bueno que expliquemos la diferencia entre estas dos últimas, amistosas y hostiles. Muy bien, la diferencia básicamente consiste en lo siguiente. Una OPA amistosa es aquella en que los oferentes, los proponentes de la OPA informan al gobierno de la compañía en cuestión, a la presidencia, a la junta, les informan vamos a lanzar esta OPA con este precio durante este tiempo determinado y vamos a llevarlo a la superintendencia respectiva que nos apruebe. Bien sea bancaria o de sociedades. La OPA hostil, que no es de enemistad, que no es de enemigo, es cuando no se le avisa al gobierno corporativo de esa empresa. Qué bueno. Entonces, cuéntenos ahora sí, ¿en qué caso se presenta una OPA? ¿Cuándo se hace esa operación? Definitivamente, una OPA es la consecuencia de una estrategia. Puede existir un grupo, digamos, de inversionistas con cualquier tipo de objetivo, objetivo de tener el poder de una compañía, con el objetivo de entrar como capitales golondrina, que es el piscicorre, van, toman acciones, salen, y cuando la acción se recupere, el precio vuelven y vendan y se van para otra parte. Es definitivamente estratégico de poder o de rentabilidad, según sea el objetivo. ¿Y qué debo tener yo en cuenta como inversionista a la hora de entrar a una OPA? El inversionista debe basarse en su objetivo estratégico. Muchas veces, y como el caso que actualmente estamos presenciando, es probable que el grupo que lanzó la primera OPA, en el caso concreto de Nutresa, haya encontrado unas grandes oportunidades en lo bien administrada que está esa compañía, en lo maravillosos que son sus indicadores económicos, su EBITDA, su crecimiento en ventas, su productividad, y que vea una oportunidad para hacer esa adquisición. Raúl, finalmente, relación entre OPA y estrategia, porque uno creería que es muy estrecha. Sí, totalmente. Una verdadera, una auténtica estrategia, el líder estratega debe visualizar la fuente de estrategia de su empresa o de su corporación en cuatro ángulos. El ángulo que apunta hacia lo externo, flexible, la adquisición de recursos, las ganancias, la productividad, las ventas. Hay otro ángulo que es el externo rígido, la planeación, la estrategia, el movimiento. Hay otro ángulo que es el interno flexible, que es el recurso humano, la retención del recurso humano, el clima laboral. Y un cuarto que es el interno rígido, que son los controles. Muchas compañías manejan bien el de los controles, el de la parte del recurso humano y el de la planeación, pero a veces descuidan el externo. Y al descuidar parte del externo, olvidan al accionista, a un accionista que invirtió hace mucho tiempo, que vive de unos dividendos y que no le han dinamizado el valor de la acción en bolsa y aparece una estratega que ofrece alto, provoca más rendimiento con solo la oferta y dinamiza el mercado. Lo hace otro y por eso adquieren puestos en la mesa directiva. Raúl, muchísimas gracias por darnos claridad sobre este tema de la OPA, de la oferta pública de adquisición. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.